Ahora, ahora quien... Vienen los robots Si, si, oh fuck, ¿en serio? Los robots que ya tienen Hola, Foxen ¡Oy! Eres un imbécil ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste que la mataran? No la ayudaste, weu Hoy es la primera, no sabía que podía morir, weu Esperate ¡Nunca se me ha muerto! ¡Oye! ¿Qué? ¡Cuérdate esta! ¡Estamos en caos y destrucción! ¡Ya! ¡Vete! ¡Atrás, atrás! Uy, casi lo he hecho Mira, ya ha venido que tener la flaca Lex para... ¿Por qué? Para imponer respeto ¡Hola! Este... ¿Por qué me encontré con ella? No entendí ni madres Ah, no, pero es que ella también está rescatando a su viejo, pejo De verdad, tienes razón Uy, mira, ¿qué pasó? ¿Murió? Las esperanzas de Gino... Pero ella... Pero ella en vez de tomar un... Ha tomado el micro, nomás se ha ido de frente, weu O de verdad, no? Ella no pasó por nada, no vale Tú como huevón has ido por todo el... Ah, no, si te das cuenta, se metió en el tren Está muy bien aquí Sí, sí ¿Qué pasa? Está, está, está Vamos a... Esto Es hacker, es hacker Es watch... Watchmen No, es Watch Dogs, digo Watch Witch Mira esos gráficos, mira esos gráficos ¿Qué es esto? ¿Quién es eso? No, la gente la hacía secuestrada, weu Nooo ¡Está! Morgan Freeman, weu Chucha, la alarma se activó Chucha, literalmente, weu Uy, qué cena... Vamos a morir Gino Vamos... Puta... No, sin antes que la gente sepa la verdad ¿Por qué siempre nos pasa estas huevadas que grabamos? Oye, mira... Es un volumen que... Está, está... Ya lo sacaron, mira... Lo pusieron... Sí... Sí... Que Chile iba... Que Chile les iba a atacar... Todo eso... Y... Ahora... ¿Ahora quién? Vienen los robots, weu Sí, sí, sí... ¡Oh, fuck! ¿En serio, weu? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste que la mataran? No la ayudaste, weu Oh, es la primera, eh... No sabía que podía morir, weu Espérate... ¡Nunca se me ha muerto! Te paso un rato, ya... Estoy... Muriendo un toque... Ya... Debo suponer que... Ah, sí... Resulta que... Era el simulacro de... Y por supuesto... Salimos a participar... Claro, obviamente... Por eso... Hubo una pausa en... Júgate con esto... Por eso hay un clip así... Medio pendejo... Ya, no sé qué pasó... Que se murió la flaca... Ah, sí... Oye, aluciné que... A mí nunca se había muerto, weu, puto... Es increíble... Pensé que no era... Era ese tipo de juegos que no podés morir... Tu side... Tu sidekick no puede morir, weu... Y decía... ¡Tan manco que se ha muerto! Yo no lo maté, no seas payaso... Pero... Ayúdala, weu, weu, puto... Ya, bueno... Continúa... Con las... Yo lo he titulado... Crónicas de un juego... Nunca confirmado... Wow... Así lo llamo... Qué creativo es un hombre... Era una noche... Bueno... Esa noche... Regresé en la S... Bajé en el paradero... Miré la cara del perro... Que estaba ahí en el sur... Y pude ver en su expresión... Que él también esperaba Half-Life 3... Noche oscura... Invierno... Ay, car... ¿Por qué eres tan... Bestia, weu, puta madre? Cómo va... Cómo va... Cómo vas a tirarme una granada... En la puta cara, weu... Ni siquiera él se lo esperó, weu... Pobre hombre, weu... Pobre hombre, weu... Pobre hombre, weu... Vamos a morir ahorita otra vez... Cuidado, cuidado... ¡Ayuda la mierda! ¡Porque no puedo! ¡Porque no quiero, no quiero morir! Ella también... ¡Oh, fuck! ¡Ah, hay otro! ¡Ay, carajos! Me quedaron las balas... Ya la voy a levantar, weu... No, no, no la voy a levantar... La pistolita, mi amor favorita... ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Wow! Oye, P, puta madre... Me levantó la bomba en la cara... Me levantó la bomba en la cara... Me levantó el mood, weu... ¿Otra vez? Claro, P, no grabaste... El juego sabe que, puta, no lo ibas a hacer con tan poca vida... ¡Tira la puta! ¡Tira la puta! Tira la puta... Tira con el arma gravitacional, weu... ¡Pero lo puedo cambiar rápido! ¡Con G! ¡Con G! Mira, con G cambias el arma gravitacional... Que no me avisas eso... Te dije hace... Hace miles de años, weu... Te lo dije... Y... Y si... Y con Q... Cambias a tu arma anterior, ves... O sea, mira... Presiona... Esto... Ya... Ahora metralleta... Y ahora presiona 4 y Q... Y ahora con Q... Ya, con 4... Ya, ya, ya... Presiona... Y ahora Q... Q... Cambio esta... Y Q... Y me... Me cagaron... Ya, pues sí entendís... Sí, sí, sí... Ya, ya está, ya... Espero que con eso no pueda... Vuelvas a morir más... Nunca más... Ya, bueno... Caminé por toda la avenida... Pensando en... Todos los... Que la gente no... No cree, no... La gente no... Piensa que... Piensa que estoy loco... Me han dicho loco... Pero... Pero la verdad es que yo sé... Yo sé la verdad, weu... Yo sé... Que la verdad está ahí afuera, weu... Si hay misterios que nunca se resolvieron... Las líneas de Nazca, weu... ¿Por qué JP es tan manco, weu... Porque... Ha pasado muchas cosas, weu... Imagínate toda la gente que ha muerto... Esperando Half-Life 3, weu... Mira todas esas almas, weu... El gordo no tiene compasión por ellos, weu... ¿Por qué nos trata así, weu... Imagínate que... Que hubiera... Que hubiera... Literalmente... ¿Cuánta gente murió en todos esos años, weu... Tantos... Tantos avances tecnológicos... Puta... Final Fantasy 7 Remake... Duke Nukem Forever, weu... Kuchiki salió presidente, weu... Las Torres Gemelas, weu... Todo ese... Todo en ese tiempo... ¡Ah, la mierda, weu! ¡Ja, ja, ja! Puta... Oye, me das el puto... No... El puto control ahora sí, weu... Puta madre... No vas a... No vas a hacerla, ya la vi, weu... Es una parte difícil, weu... No puedo... No puedo demorar un poquito para hacerlo... ¿Eh? Oh mira, se robó la jalita... Solito, se resbaló... Uuuu... Ya no hay hormigas león... Tire, tire, ya ya... ¡Woo! ¡Pues la puta pistola, por qué! Uy, ya mira... O Rugo dice, que Rugo cosa... Estoy acostumbrado a... Fucking... Este... Overwatch... Que solo cambia una puta arma... Es un juego para mancos, ya ves... Puta, esa mierda... Te malacostumbra, weu... Los odio, todo... Odio a Blizzard, weu... Los odio... Ya... Ya... Ya, ya... Eh... Todavía me mandaste el mudo, weu... Mira, está pasando... Ahí está, mira... En menos tiempo... El hombre llegó a la luna, weu... Que en el... La resolución de Half-Life 3, weu... No, en serio, weu... He visto las pruebas, weu... El hombre llegó a la luna... En 5 años, weu... Y Half-Life 3 va más de 10... Y no se ha publicado, weu... En serio, weu... O sea, que la luna llegó antes... Que el anuncio de Half-Life 3... No, no, no... O sea, el tiempo de desarrollo, me entiendes... Duke Nukem Forever salió, weu... El clásico meme... El clásico chiste, weu... La gente decía... Tu juego nunca va a salir... Porque es un Duke Nukem Forever... Ahora va a decir... Ahora... Tu nuevo juego nunca va a salir... Porque es Half-Life 3, weu... Es una puta broma, weu... A eso hemos llegado, weu... Hacer la puta burla en la industria... Dije... No, weu... Sé que la verdad está allá afuera, weu... Volví a mi cuarto... Saludé a mi gata... Me encerré en mi cuarto... Y después de una sesión... Intensa... De autosatisfacción... Miré en mis papeles en la pared... Todos los apuntes... Todo encajaba, weu... Todo encajaba... Y sé que... Lo que van a escuchar es... No es creíble, pero... Pero créanme, señores... La verdad está allá afuera, weu... Uy, uy... Todo empezó... Todo empezó... En mayo de 2006, weu... Cuando... Aunque no lo crean... Half-Lay 2, Episodio 2... Se... Salió como golpe... O sea, ya estaba listo para salir... Y el Gordon anuncia... Los planes de Valfa, no... Y obviamente... Es continuar Half-Lay 3... Que Half-Lay 2... Episodio 3... Dice... O sea... Half-Lay... Supuestamente Half-Lay 2, Episodio 3... Saldría para... Navidades de 2007... Pero... O sea... ¿Tenía fecha o es una... Claro, no... Tenía fecha... Usted sí iba a salir... Pero... Espera, te dice... Relájate... Chilado... Estamos trabajando ahí... Déjame terminar mi... Mi almuerzo... Por eso... Ok, viejito... Gracias... Te mando a ver dónde estás... No, lo manda por algo a ocurrir, weu... Hablamos... No, es que no lo puede sacar, pues... Tienen que buscar otra bandera... Pero al menos ya saben que estoy vivo, dice... Y no era la mentira, dice... GameNable había dicho que los lanzamientos por episodios... Serían frecuentes... Como ya te dije... Pues no, era algo más barato... Era menos... Menos costoso... Lo iba a hacer más rápido, dice... Ajá... Sí, sí... Espera que te llame ahora... Lárgate porque si sigo contigo me va a matar, weu... Así que... Hablamos... Así que... Lárgate... Mi besito... Según lo que él decía... Iban a ser entre... Uy, chicho... Adiós... Toquetes... Supuestamente iban a ser... De seis a ocho meses... Ajá... Así que... Según mis cálculos... Si contamos de seis a ocho meses desde que anunció esa mierda... Tendríamos Half-Lay 2, episodio 16 o 17, weu... A la mierda... Porque pasaron más tiempo y el gordo no cumplió, weu... De ahí nos vamos a enero de 2008... Donde... Donde la mentira empieza, weu... La gente empieza a crear fakes... Fakes creíbles, no? Tu... Tu... Tu también... Te incluías... Eh... Ya sabes... Imágenes... Imágenes... Falsas... Noticias acerca de que Half-Lay 3 estaba en desarrollo... Y... Y la gente le preguntaba al gordo... Gordo... Que fue... Donde estaba... Dicen... No, no estamos ahí trabajando... Dicen... No, no te preocupes... Así como... Así como Watchmen... La gente le decía... Le miraba y le decía... Dame Half-Lay 3... Y el gordo dijo... No... Nos vamos a octubre de 2018... Donde... Eh... Supuestamente... Navidades de 2008... Eh... Doug Lombardi... Que era parte de... Amiga del Staff de Valve... Le cuenta a... La revista Video Game Daily... Que tal vez... Que tal vez... Que tal vez... Episodio 3... Salga al final de este año... En 2008... Enfasis en tal vez... Como que tal vez... Tal vez... Así... Puede ser... Como que... Tal vez si... Tal vez no... Wow... No puedo creer... Como lo hiciste... Como sabías que había una salida... La primera vez leí... Si... Ya... Y también se expresó algo preocupado... Sobre el... Sobre el desarrollo de Half-Lay 3... Dicen... Eh... Dice que sencillamente... Ya sabes pues... Las expectativas son muy altas... Si si si... No... Y con todo lo que pasó... Ya... Claro pues... Lo pisaste... Si no... Si no vendemos más de... Dos millones de copias... Puten... Entonces mejor no lo hacemos... Mira... Este parece tu... Ya... Parece mi alma... Mis esperanzas de Half-Lay 3... Son muy cute... Son muy cute... Son muy cute... Kawaii... Si si si... Oh no... Todos los bichos satánicos... Si si... Si uno salta... Ahora... Ahora que eras... Tiro... Mi granada... Ya esta ya... Pensando... La... Boom... Boom... Ah... En julio de 2010... Oye... Tira bien... Tira bien... En julio de 2003... Hoy no tengo granada... En julio de... De 2010 digo... Sale a la luz... Finalmente... La primera prueba... Estamos a cabo... Hemos llegado tan lejos... Ya lo tenemos entre nosotros... Hay referencias literales... A Half-Lay 3... En el kit de desarrollo... Del nuevo juego de Valve... Llamado Alien Swarm... ¿En serio? Si si... Literalmente... Si tu abres la linea de código... De... Descifras un archivo así... Un raro así... En pendejo... Y si... Un archivo raro... Pendejo... Para explicarlo así... En fácil pues... Para que todo el mundo entienda... Yo bajé ese archivo... Bajé ese juego... Solo para el archivo... Abrí el archivo... Y no podía creer... No daba... No daba fe... A lo que había en mis ojos... Pero será en el siguiente juego de testa... ¿En serio? Si... ¿Por qué no siempre haces eso? Aparte del engancho... Eres el Mood Killer... Oye... No puedo abrir esto... Pero las torretitas... ¡LAS TORRETITAS! ¡No! ¡Ja, ja, ja!